Yo pienso que deben de manejarse con prudencia y tenerle confianza a la gente, porque va a ser el pueblo el que va a decidir. En el caso de los candidatos que surjan de nuestro movimiento, ya se definió, no puedo yo hablar de esto, pero está en los estatutos. En el caso del movimiento nuestro, el partido al que yo pertenezco pero tengo licencia, porque ahora gobierno para todos, pues ahí ya en el estatuto está establecido que es con una encuesta, es un cuestionario que se hace, está aprobado, ya no hablemos que científicamente, técnicamente, que una buena encuesta es el reflejo, es una muestra de lo que está pensando la gente, los ciudadanos. Entonces, nadie debe estar pensando, ningún político sensato o auténtico político, en que va a poder manipular.